MIRIAN MIRIAN ¿Cómo se llama la madrina? Se llama Marillita Cortepa Ah, Marillita Cortepa. Y el padrino se llama Don Ricardito. Vale. Y la Jaira, como ya le escribió que yo era este pastel. Ah, ok. Claro, también de este chavo. Le han mandado en abundancia, va. Le digo yo a mi esposa, pero ni para el aniversario del Cuán, como tantas veces, por favor, le digo yo, va. Es que a Don Pablito la aprecian mucho. Sí. ¿En el extranjero? A diez, a diez cabal, gran bendición. Así ustedes que miren, pues vamos a dejar la bebida en la lista. ¿Verdad? Porque dijo la madrina que quería que comiera cuando se alcanzara. Como la comadrina así es. Ella dice que hay que darle a todos los que nos alcance. ¿Verdad? Así es que aquí va. Ya, en otro momento van a empezar a repartir. ¿Dónde se deben, la tata de la canciosa? Para cantar en las mañanitas y todo. Vale. Ya, a, a, a los publicos. Sí. Hay que amanecer, amanecer un maldito de salud, como ya le explicaba. Un maldito de salud. Muchas gracias a Nia, mire. Gracias. Gracias. Gracias.